Anoche estaba bailando Con la prima de Luisito Anoche estaba bailando Con la prima de Luisito Y cuando yo la apreté me dijo ¡Ay! ¡Ay! Se me salió El taco del zapatito ¡Ay! Se le salió ¡Ay! Se le salió ¡Ay! Se le salió el taco del zapatito ¡Ay! Se le salió ¡Ay! Se le salió ¡Ay! Se le salió el taco del zapatito Después que salí del baile Fui a comer con mis amigos Después que salí del baile Fui a comer con mis amigos Tomamos sopa y uno me dijo ¡Ay! ¡Ay! Se le salió La sopa fuera del platillo ¡Ay! Se le salió ¡Ay! Se le salió ¡Ay! Se le salió la sopa fuera del platillo ¡Ay! Se le salió ¡Ay! Se le salió la sopa fuera del platillo ¡Ay! Se le salió la sopa fuera del platillo ¡Ay! Se le salió la sopa fuera del platillo ¡Ay! Se le salió la sopa fuera del platillo ¡Ay! Se le salió la sopa fuera del platillo ¡Ay! Se le salió la sopa fuera del platillo ¡Ay! Se le salió la sopa fuera del platillo ¡Ay! Se le salió la sopa fuera del platillo ¡Ay! Se le salió la sopa fuera del platillo ¡Ay! Se le salió la sopa fuera del platillo